en grande vamos a hacer las cosas distintas de lo que se ha venido haciendo no quiere decir que todo está malo pero estamos comprometidos a hacer las cosas mejores yo creo que ustedes se lo merecen porque ustedes tienen esperanzas esperanzas de sacar a las familias adelante ustedes tienen ganas de hacer las cosas pero creo que hay muchas circunstancias que nos detienen en este caso quiero que se sienten por favor hermanos hermanas siéntense a la misma vez quiero presentarles a una persona que ya la conocen y ya ha estado conmigo junto a mí por 42 años mi esposa este compromiso que hemos hecho yo sé que no es fácil pero es un compromiso titánico y lógico para salir adelante no se puede solamente una persona siempre se necesita de alguien a la par la dijo por ahí el ingeniero corpeño a la parte de uno a la atrás de un hombre hay una mujer grande pero no es a la par de un hombre hay una gran mujer a la par no atrás es a la par que no se les olvide hay mucho que hablar esta tarde pero quiero enfocarme en algo extremadamente importante no somos nosotros son ustedes vamos a hablar de ustedes nuestro proyecto nuestro plan municipal ha sido diseñado en el cual lleva ocho ejes muy importantes y en esos ejes vamos estamos involucrando desde aquel niño que viene en el vientre de su madre hasta el anciano mayor yo le digo el anciano joven porque se merece que se le respete como el anciano joven porque porque tienen mucho que dar todavía parece que están disfrutando el sorbete nuestro proyecto desde lo que es agricultura lo que es educación generalmente involucra a toda la sociedad una parte bien importante de la sociedad es nuestra juventud juventud que tiene grandes deseos mucha esperanza pero lamentablemente se quedan algunas veces en el camino porque porque la realidad que encuentran después de salir del colegio es que no pueden avanzar por muchas circunstancias entendemos que estamos en una situación bastante difícil pero a pesar de eso no perdamos las esperanzas nuestros jóvenes son el presente y son el futuro entonces tenemos que dejarles un mejor mañana especialmente a nuestros niños niños que también se merecen un mejor mañana todo eso involucra mucho trabajo pero nuevamente les digo no queremos prometerles nada pero si estamos comprometidos a que juntos vamos a sacar todos estos proyectos que vengan presentándose de acuerdo a las prioridades tenemos jóvenes como por ejemplo el señor marvin el jaime tenemos jóvenes todavía puedo mencionarlo así porque sé que estamos jóvenes para el señor a mírcar el señor a más bien con reyes de paz es una mezcla honestamente les digo es una mezcla de juventud y experiencia una mezcla en la cual vamos a combinarla para que para que avancemos como sociedad este proyecto que he tomado lo hemos considerado de gran trabajo yo como dijo alguien de por ahí verá que he dejado mi segundo país que es los estados unidos siendo por privilegios ciudadano americano y por nacimientos a ciudadanos san pedrano y salvadoreño quiero decirles algo por ahí han mencionado de que a mí me han deportado de los estados unidos creen eso ustedes creen que a un ciudadano san pedrano lo deportan o a un ciudadano americano lo deportan yo estoy tan comprometido con mi pueblo en el cual esta bendición del gane nos va a permitir trabajar si el proceso fuera adverso yo estoy comprometido en quedarme y seguir trabajando ¿por qué? los consejos plurales nos permiten seguir trabajando los consejos plurales es un avance en la democracia ¿verdad? y vamos a trabajar desde ahí no importa de qué punto sea pero si los yo sé que vamos a ganar esta campaña y vamos a trabajar para ustedes al extremo y los adversos por circunstancias de la vida yo seguiré trabajando con ustedes tenganlo por seguro a mí nadie me va a deportar me han tirado de que yo no tengo experiencia y que realmente no necesito esa experiencia la experiencia diosito me la va a proveer pero la experiencia de los que malversan los fondos del pueblo yo no la necesito además ¿quién nace sabido? dígame una cosa ¿quién nace sabido? nadie aprendemos en el proceso ¿verdad? y yo estoy dispuesto a aprender todo lo que sea necesario mis hermanos acá y hermanas acá también nunca han estado en política ahora les pregunto a ustedes ¿ustedes qué consideran mejor? ¿que otro político maneje lo que son administración pública o que un administrador administre una casa del pueblo? ¿qué dicen ustedes? lo dicen ustedes ¿verdad? es un administrador realmente así es la verdad se necesita de una persona que vele por los impuestos, por los intereses del pueblo ¿por qué? porque alguien dijo por ahí son sagrados y hay que cuidarlos hermanos sanpedranos les agradezco muchísimo ¿a dónde está el cantón San Ramón? ¿dónde está el cantón San Ramón? cantón La Hacienda Vieja presente por la patria cantón El Cerro San Juan Navuistepeque presente por la patria ¿a dónde estamos los sanpedranos? gracias familia gracias nos hace falta el cantón La Comunidad ¿dónde está el cantón La Comunidad? ¿dónde se ve? ¿dónde están? bueno yo sé que hay muchos a lo mejor están comiendo su ice ahorita ¿dónde está el cantón La Carbonera? el porcancito ¿dónde estamos? gracias gracias por haber venido yo sé que ustedes han hecho un extremado esfuerzo por haber llegado hasta acá yo sé que somos sanpedranos todos aquí nos hemos traído de otros pueblos aquí nos hemos tenido que acarrear gente de otros lugares somos sanpedranos porque queremos lo mejor para nuestro pueblo ¿estamos de acuerdo? mi compromiso para ustedes es este vamos a trabajar juntos esa es mi mayor promesa vamos a trabajar juntos porque solamente una sociedad unida avanza no es justo que admiremos que otros pueblos y otras sociedades avancen y nosotros nos estemos estancados en lo mismo ¿o no nos lo merecemos? claro que no lo merecemos nos merecemos un mejor mañana un mejor futuro para nuestros hijos tenemos un proyecto extremadamente innovador que lo vamos a explotar a un nivel óptimo y ese proyecto es donde se va a requerir de aquel joven joven que quiera atreverse a adentrar a lo que es la tecnología es algo que va a permitir crear empleo sacar a personas, a jóvenes de la violencia que mejor estén ocupados aprendiendo algo que les va a servir para sacar a sus familias también adelante ustedes muy bien saben que por ejemplo estamos acostumbrados a lo que es el costo de la luz eléctrica pero también tenemos una alternativa mejor que es la luz solar la luz solar la vamos a explotar a niveles óptimos en los cuales vamos a reducir o es posible eliminar el costo de la luz ¿es qué les parece? estamos comprometidos jóvenes están impuestos a aprender en la agricultura ustedes han visto por ahí una máquina que anda desgranando arroz y maicillo o lo que es maíz ¿quién ha pagado por esa máquina? ¿cuánto han pagado? pero si es la máquina de su casa ¿por qué tiene que pagar? ¿qué les parece? en nuestra administración ustedes la van a usar gratis y así sucesivamente podemos ir cubriendo una serie de aspectos que están afectando a nuestra sociedad para que no avancen al contrario nos están estancando nos están limitando el ser humano ha sido diseñado para triunfar pero en el proceso es programado muchas veces para que fracase ¿por qué? porque muchos aspectos son políticos los politizan y al final del día el que sufre es el pueblo con el aspecto de la agricultura tenemos muchas personas ¿verdad? que tienen mucho conocimiento mucha experiencia a eso ¿verdad? quiero permitirle a uno de nuestros hermanos que es del consejo y él les va a explicar algo al respecto ya lo conocen ¿verdad? es un hermano muy laborioso un hermano que tiene mucha experiencia ¿verdad? y yo creo que van a escuchar de él lo que él quiere decirles con respecto a lo que él está dispuesto a hacer me place en este momento ¿verdad? pasar el micrófono a un hermano ¿verdad? que mis respetos para él al señor rey de paz ¡Gracias! ¡Gracias!